Izaak Intuyama, Jando Jezabeima, Betengi Arape Ogenoi, Esaú Ita Ura Tuizabebape, Jaje Ixupe. Sera U. Va Epa Seru. Setuyama, Jandaikua Aai, Araka Epa, Amanomaena, Aipotare Joka Agupe, De Arkoja Flecha Arebe, Reyuka Jangua, Betengi Animal Saite, Enboye, Seja Usejaisa, A Eru Shebe, Upe, Xanamo, Rojo Basata, Amanombo Ibe, A Rebeka, Ojindupala, Izaak, Je Iba Esaúpe, Upe, Vare, Ojoramo Esaúka Agupe, Oweru, Hanguani, Malaro, Oitubape, Rebeka, Je I, Imenbu, Mishive, Ape. Ajendumbi, Izaak, Izaak, y que el Señor, su hermano, se vea que nos ayude a una vez la vida. Este hermano, el Padre, se ha convertido en el Padre, y si se puede, como los peces, y se ha convertido en el Padre, y se ha convertido en el Padre y en el Padre. Se me envió, el maldición del Señor. Se le dio la vida a mi gente. 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 que tiene un hijo de los que han hecho. Rebeca, por ejemplo, es un hijo que nos ha enseñado y nos ha enseñado a vivir en el mundo. Y nos ha enseñado a Jacob y a mi vida. Y nos ha enseñado a vivir en el mundo y a vivir en la vida. Y a Jacob y a mi vida, nos ha enseñado a vivir en el mundo. con los que están listos. ¿Qué es el pepe? ¿Qué es el pepe? ¿Qué es el pepe? ¿Qué es el pepe? Para nosotros, Iyubakatu Ezaú. Depico jae será el Ezaú añetejape. Se jae Ezaú. Emoí sebe petenbiú. Jaújanua penderé yucaba el cuevi. Jaúto rojo basa. Eñenbo ya será el Hacenetumí. O periré ojo basa supeco añi eme. Ko baja esera uren acuá. Ooyogua un miñuñan de lláraho basa pereren acuáme. Ubagaguiñan de llára tome endebe arañéon. Koga iponapona beba uviari. Rigoitá ja jetá vino. Jetá uvi poratán de serví. Tentangüera toñezúnere nondepe. Nermano cuera toínde po guipe. Ja tóñezúnere nondepe. Un min derejeo y ajeibare oye yajeita Janderobasaba oyejo basata Ojo basapavo y saak jacolpe Ja on seride mibo y tubare nondeui Ongo ajen esaú ojo jagüeui Ja eavei oñe moyo yapope tembiu andejeua Ja ora jaituabe jajei Epun anseru Ja uko animal o de la uoyukaba elque Maba pikonde Se ja eesau Nera utuishabeba Maba piko ja epe eho ukaba elque sebepe guiso Se ja upaiten dere yumbo ibe Ja upe yajobasasasupe Ja ko anga ja eho yeho basama Xero basana sebeade i Ko anga seru O u makurin hermano ja sembotabu Ja uwera hanemba enangue yeho basa Upe barebo i oñe mojera jacob Xembo tabu ye uma jina Oipe amakuri segeguide recho orekoa ta ura Tuisabeba Ja ko anga oipe a segegui yeho basa Nere nyunga tuipiko sebeguana Yeho basa Ema e minna Se ame ekuri jacope autoridad de ariguaná Aho basa be isu pe y yu bupe oreko Jango a jeta trigo jeta vino Va epiko ikatua yapondere jesera u Dika tuipiko orejo basa mo koe ivepe Xero basa kato na Ubu poran ja ijik sapu ba dere ikotahapenda ipo limo ain Reño na ino manakusee guasu pe anijangwa reye yuka Jare servitan hermano pe Upe indekwerai marire reye tiburota su hui Upe indekwerai marire reye tiburota su hui Upe indekwerai marire jacope Upe indekwerai marire jacope I tuba ojo basa huere supe Jaje ii pui apupe Oma jeta ma araro mundeta haon hun orerureje Upe indekwerai yukata su hermano jacope Oiko aarire rebeka ba epa o yaposee e saub Ojen oika jacope Jaje ixu pe Jacob, ne hermano e saun de yukasee Upe indekwerai koe reje se Upe are se menbusheren dumi Tere jopga e arampe Xe hermano laban ogape E putajen dideu pe pe oye jacope Ben hermano huipe po xiu E sarai pedere ya po bakue jese Jaupei xero xeno i kata de yu yel jangwa Da ipotai oñe jundise xe hui Moko in veba se menbupete in arape Yemokane oma ko aitita E sauren vireko O uerubakwe i tita kuera putewe Jacob o mendara mo pete in i tita Reje ko ainshawo i koba kana ampe I ponabe bana sede amano Jaupei izaak ojo basa jacope Haje ixu pe ba epa o yapota Ani kere mendak uñao i koba koe u kana ampe ware Tere jopada narampe de abuelo betuelo i kohape Ja emenda upe bendetio la van rayire Yande yara ipu a kapaba tander o basa Ja tombo jetan eñe muñare Tonsende xe hui jetan tentan Tome endebe ja neñe muñare kuera pe bendiciono me eba e kue abra ampe Toikonde xe hui ubu yara reiko xape ko anga extranjero isha Yande yara xe iba e kue o me e taja abra ampe Jakob onse bersebawi ha ojo aranara pere Yande yara xe hui ua taje tarire kuara hiu o ike amara mo Oputape teñ jendape o kenhanwa upe pijarepe Oni muakangitape teñ itape oni wa uperupi ha oni no oke Ja oje xe ike pe pe teñi eskalera o yipu ta soba iu hui re Ja unwa jema iu baga pebe Ja o yupi ja uwe jiyo aje se nyande yara angel kuera Nyande yara o nyembo upe eskalera ariete ha je isu pe Jaya he anyande yara delu kuera abraan ha isak yara Debe de hanenye mo nyarepe ame etako ubu lambi ke hapejina Ja enkuera o nyembo jetata ubu ra unisha ha isarambitako ubu yere cuevo Ja enterote tanguera o yejo basatan de kane niemo nyare rupi Ja ainen dibe mamore koharupi ha nyangarekotan derejejaru hueru ye utako ubu pe de lo que llamo ahí a Jacobi Belaja Evandeve. Opa gride Jacobi E. Añete jape ñandeyara oina eco ape. Añete jae senda iko aé bae guaso e teningo ko aime jae oi me bananico ñande yararoga jae uba gano kén jina. Ko en barire opu an Jacobi ojupi peita oipurubakwe iñakangutáramo. Jao moñenbo u oño gen jese ñande jao consagra ñande yarapenguara. Opa siudan jera curiglus a Jacobi omojera ko anga betel. Opepe Jacobi ojupo koa ko promesa. Añande yarar se mo inu jao ñangarekoramo se deje ko viaje pen. Se mon garuja se mondeno. Jaa ayu yeinu se duroga peoiko une se deje enba e beiba iba. Upe isera mo a Yeroviata jese. Jaa arekota supe se jararamo a beí. Ko ita amo iba ape jae tañande yararogaramo. Añande 1966 Mo a Yeroviat Gracias por ver el video.